Hola Speedcubers, mi nombre es Vanessa Rojas, dueña de Speedcubers Perú. Acá estamos con Cristian Montoya, que es el que lidera todos los pretorneos de Speedcubers. Tenemos acá a José Abanto, que es el delegado más antiguo de la comunidad y de Lima. Tenemos a Hisashi Suzuki, que también es delegado nombrado este año 2022. A ver, pregunta para Abanto. Para empezar, ya que estamos hablando del recién nombrado Hisashi, ¿qué requisitos debe tener una persona para ser delegado? A ver, nosotros como delegados, o bueno, porque la decisión en general la tomamos como grupo, buscamos una persona que sea responsable, una persona que tenga iniciativa, una persona que, digamos, dé a entender cómo es una, digamos, honestidad como tal, ¿no? O sea, buscamos a alguien que sea realmente inclusive respetado por la comunidad y más que nada, pues, que demuestre como su trabajo lo que realmente nosotros buscamos en la persona. Bueno, si vamos a los requisitos oficiales de la BWCA, pues, en general, lo que piden es que sea recomendado por un delegado del, no necesariamente del mismo país, pero recomendado por un delegado, que tenga un inglés intermedio, básico intermedio, porque todas las comunicaciones entre todos los delegados es en inglés. Y que yo recuerdo que no piden nada más. Ahora, con el tema de, que han agregado como que categorías dentro de los propios delegados, entonces yo entiendo que justamente es para realizar este tema del filtro un poco más preciso con respecto a los delegados, ¿no? Que, bueno, empiezan como, ahora es obligatorio empezar como trainee, porque es un delegado en entrenamiento. Después pasa junior, delegado completo, y, bueno, ya de ahí vienen otras categorías, pues, hay una mini organización dentro de todos esos concretos, delegados regionales, este, delegados seniors, ¿no? Que vienen a ser los que, los que tienen ya continentes a su, a su mando, y, bueno, de ahí viene el board, la cabeza. Ajá, claro. Quiero hacer un capié para decir de que con esta entrevista estamos iniciando nuevamente con los videos de entrevistas en el canal de YouTube. Claro, este, tú empezaste con las, en el entrevista para delegados, pero, antes de esto, claro, que hay que, podríamos contarle a ellos dos, como para que los chicos nuevos en la comunidad los conozcan, ¿cómo empezaron? ¿Cómo empezó, cómo empezaste, José, en la comunidad? ¿Cómo el K-Tuber? ¿Cómo el K-Tuber primero? Bueno, en mi caso, yo, digamos, como cualquier niño de los 90, conocí el K-Ruby, en algún momento intenté armarlo, nunca me salió a lo mucho una cara y ya está, ¿no? Y, bueno, incluso mal armada, como todos, pues, ¿no? En algún momento hemos realizado la típica de que le hemos sacado las piezas, y, bueno, pues, si te rompió, porque querías hacer un museo, que es lo clásico. Pero llegó un momento en el que yo, ya entrando a la universidad en el 2011, a finales del 2011, conocí un compañero que sí armaba el jugo, y, como es normal, en una persona que no conoce nada de este mundo, me llegó a sorprender un poco, ¿no? Entonces, este, me entró la curiosidad y a partir ya del siguiente ciclo, que fue en el 2012, a inicio del 2012, le pedí el cubo, más o menos me empecé a explicar, esta persona también es conocida por la comunidad, que es Vladimir de la Torre, él fue con el que, digamos, me inculcó el tema del cubo, me enseñó los primeros pasos del cubo, ya después yo lo aprendí por YouTube, y ahí fue como cuando me empecé a, digamos, a interesar más por este mundo, ¿no? De ahí, pues, este, ya nosotros vimos el tema de los campeonatos, los torneos, el Speed Cube como general, y como teníamos un cubo de cinco soles que nos habíamos comprado, ni siquiera de los soles de cinco, uno que ya se movía mejor, ya. Entonces, decidimos buscar y buscamos y encontramos a alguien que nos vendió unos Dayan Sanchi, los, estamos hablando de, de cubos antiquísimos, que nos, en ese momento, pues, casi no había tiendas y tuvimos que irnos desde el ritmo que vivíamos los dos, hasta Chorrillos, solamente para comprar esos cubos. Al final, pues, competí con esos cubos, en ese inclusive, me gustó tanto el mundo del cubo y vi que había más categorías, vi que había con una mano, el 2x2, el 2x4, el Pyramix, y ese día que fuimos a comprar, me compré ese y un Pyramix. Ah, mira, ahí empezamos. Ahí empezó. Ahí empezó. Y yo no sabía cómo se armó, y al final, este, bueno, para los que no conozcan, la categoría que más me gusta es Pyramix, entonces, bueno, ahí fue donde yo participé en el Eduardo Valdivia, en dos categorías, si no me acuerdo si participé en OH, creo que no, pero yo sí, lo que sí me acuerdo es que participé en 3x3 y Pyramix. O sea, desde el primer torneo, yo hice Pyramix, y bueno, en el último torneo, fue después de 10 años de trayectorias en Cubos, fue el único torneo que no participé en Pyramix porque no fui el sábado. Mira, pero bueno, inicié de esa manera yo en los Cubos, fue mi primer torneo, en ese torneo conocí a Nathan, y bueno, desde el primer torneo, y eso Nathan no me lo va a poder negar, yo participé como staff, bueno, no como staff, sino como apoyo al staff, porque pedían ayuda y yo estaba ahí, estuve casi todo el torneo, a pesar de que fui eliminado en primera ronda de 3x3, me tiran, pero de 3x3 fui eliminado en primera ronda, que si bien no me equivoco, y me quedé, me quedé a ayudar, me quedé a participar, todo, ambos, tanto yo como Vladimir, incluso Nathan nos agradeció, nos regaló un Cubo que era como de estrés, esos como bonitos de estrés de ese material, ya que mi perro destrozó, nos regaló eso por el apoyo que hayamos realizado ahí, o sea que, al menos, yo considero, quizás Nathan me puede decir no, sabes que no, pero que desde ese momento, pues yo ya había mostrado cierto apoyo a la comunidad, compromiso, claro, y yo asumo que por ahí, desde ese momento, pues como nunca dejé de participar en torneos en Lima, iba, ayudaba, a veces era staff, a veces no, pero siempre ayudaba, entonces yo asumo que por ahí fue un poco la confianza que Nathan me llegó a dar con respecto a, a darme una delegatura que pues, es bastante, digamos, importante, ¿no? Entre todo este mundo. ¿Y después de cuánto tiempo te dio, te propuso ser delegado? Eh, a ver, después de, bastante en realidad, yo empecé en 2012 y yo fui nombrado delegado, si no me equivoco, en el 2016, entonces, en realidad la delegatura se dio debido a, a, eh, la salida de un delegado en ese momento que era Noel, Noel, Noel salió como delegado del Lima, estuvo, creo que un año y medio como delegado del Lima. ¿Y fue como contador precisamente también? Claro, Noel estuvo desde el inicio también, desde el 2011, 2010 creo que hubo sus primeros torneos acá en Lima, y bueno, eh, Noel salió de delegado y fue ahí donde, donde, eh, Nathan me, bueno, después del nombramiento de Pablo, porque Pablo fue nombrado antes que yo, él me comunicó, pues que en realidad los nombres que estaban barajando en ese momento era Pablo y yo, eh, y bueno, por sus propias razones de ellos, y bueno, pensaban que yo no iba a tener tiempo también porque me lo dijeron así de esa manera, que no iba a tener tiempo porque bueno, en ese momento, en el 2016, yo salía de la universidad, estaba trabajando, entonces, a veces es un poco incierto ahí como uno puede reaccionar o que tanto tiempo puede brindar porque, quieras o no, y Sashi no me va a dejar mentir, toma tiempo, toma tiempo los pre-torneo, todo el pre-torneo y el post-torneo es un trabajo que muy pocas personas ven y adicional del trabajo en el propio torneo que se realiza. Y ahí fue donde, después del nombramiento de Pablo, pues reforzaron el hecho porque ya había más torneos en Lima y Pablo a veces no tenía tanta disponibilidad, en ese momento creo que Pablo estaba estudiando. Entonces, agarraron y Nathan me preguntó si yo todavía seguía interesado en ser delegado y pues, la verdad es que yo nunca lo pedí, nunca lo esperé, pero sí me gustaría, me hubiera gustado, o sea, en ese momento era como que me hubiera gustado ser delegado cuando fue nombrado Pablo, ¿no? y cuando me lo dijo, pues obviamente no iba a decir que no, en realidad, para mí fue bastante agradable, para mí sigue siendo ser delegado del Perú, participar de esto, brindarle a la comunidad torneos y que puedan subir sus tiempos, es muy reconfortante ver cómo los chicos inclusive van creciendo entre todo esto y bueno, esa fue la historia de cómo terminé siendo delegado y la verdad es que hasta ahora, seis años como delegado, bueno, de casi seis en diciembre, casi seis, ya se dice seis años que han sido muy bonitos entre toda la comunidad, entre todos los torneos que he podido participar, no recuerdo, creo que tengo 26 torneos delegados actualmente, no son muchos, porque casi la mitad los hice en el primer año como delegado, y sí, el primer año creo que tuve 14 torneos, si yo no me equivoco, que siempre me gusta sacar la cachita de helado porque en ese año, justo en el 2017, él la lo escucha, sí, ojalá que vaya, en el 2017 hay algunas páginas donde hacen como que muy récords estadísticas y yo tuve en el 2017 el récord mundial en la mayor cantidad de torneos delegados como delegado en su primer año, y él intentó hacerlo, él me pasó, pero en ese año hubo un loco que hizo como 58 torneos y lo terminó, terminó matando, no recuerdo cuántos eran la verdad, pero sí, terminó pasando por muchísimo el récord del 2017 que lo tuve yo y fue como que un año más y yo no tenía eso y me gusta sacarle pica de la fuerza y aún tienes tu Pyramix, el primero, sí, el primer Pyramix lo tengo y lo tengo firmado, lo tengo firmado por Félix, por Mats, por todos los jugueros que vinieron en ese momento en el Atantour y todos los extranjeros inclusive hubieron dos que no eran muy conocidos también los hice, no todos los escenarios todos los torneos los hice firmar, inclusive del Félix and Friends, creo que hubo un torneo que era Félix and Friends o un... Félix and Friends entonces ahí fue donde se hizo ese y de ahí ahí hice firmar algunos y de ahí en la siguiente vez que vinieron para el Atantour también hice firmar a otro y ese Pyramix lo tengo ahí guardado como oro para subastar en algún momento si, si bien no me equivoco y espero no equivocarme ese cubo está firmado por Eduardo Valdivia ¿También? que tuvo un SAT el primer récord que tuvo el primer el primer que tuvo un récord americano y si no me equivoco ese Pyramix también se ha firmado por él ahorita el Pyramix no lo tengo en mi casa porque está en la casa de mis abuelos ¿dónde viven tus abuelas? una casa de seguridad ahí está pero ahí está ahí está el Pyramix bien guardado bien cuidado porque la verdad es que es uno de los tesoros que tengo fue el dicho sea de paso fue el uno de los cubos que más cariño le tengo porque justo como ese dice mi primer récord entre comillas que tuve un 3.23 en mi primer nacional que me colocó segundo en el nacional maldito Antonio te quiero a mí una rivalidad que más que rivalidad pues me ha dado palizas en todos los torneos pero si no hay competencia no hay mejora claro y bueno entre los dos siempre competíamos bastante junto con Osvaldo Pacuelo en ese momento estamos hablando de 2017 2018 donde tanto Osvaldo yo y Antonio pues logramos estar en el top 10 del zar de Pyramix que para mí fue todo un logro eso ¿y en tu primer torneo oficial? no en el 2017 fue mi primer nacional y bueno otro dato triste es que yo no faltaba ningún nacional desde el 2012 hasta este año pero bueno esas son cosas que pasan y bueno yo espero la revancha en la próxima la próxima nacional dos años dos años ¿no? de cada dos años no los nacionales son cada año sino que por el tema de pandemias que no se sentió y bueno pues este esperemos que esperemos ver porque ahora estamos como hemos tomado la temática esta de descentralizar los torneos y hacer que la gente muestre sus propuestas pues esperemos que para esta vez pues haya más propuestas de Lima existan inclusive más propuestas de otros departamentos invito realmente a que participen no hay propuesta mala en realidad siempre es bueno participar nosotros vamos a estar muy abiertos a comentarles que es lo que les faltó si es que no si es que no llegan a ganar y nada yo creo que entre más propuestas se tengan pues más opciones van a haber y quién sabe que por ahí pueden dar una sorpresa entonces invito a los organizadores de todos los demás departamentos que presenten sus propuestas que se arriesguen un poco y no pierden nada en realidad así que la invitación está hecha para el campeonato nacional 2023 o también se puede hacer un trabajo que pensaba yo que quizás sí que se descentralice muy bien pero que o sea y que los de Lima tengamos un plan ya definido o sea y eso sería bueno si hay un organizador en provincia que tengamos mucho tiempo como para que los de Lima también hagamos planes para irnos podemos ir todos en bus hacer algo y que vayan muchas más personas ¿no? de Lima en realidad los torneos el torneo nacional como tal tuvo casi dos meses de antelación desde que fue fue mencionado tiempo de planificación hay tiempo de organización yo creo que ya depende un poco de las comunidades que hay acá de los grupos inclusive de la comunidad en general y nada solamente es organizarse hay que motivar más a los chicos o todos en la comunidad para poder unidos hacer ese tipo de cosas juntos y llenar más estos torneos de provincia ¿no? yo creo que eso sí ahora Hisashi cuéntanos tu historia bueno como que no se pega ahora hago cálculos tú nos dijiste antes de empezar que tenía seis años en la comunidad sí seis años es donde Avant empieza también a a delegar sí ¿lo viste delegar? delegar sí yo he estado en el primer torneo que delegó fue la aventura pública 3 sí ya estuve de staff en ese torneo solo que yo empecé un poco antes un año antes en los torneos oficiales en el nacional es que justo yo quería entrar a la aventura pública 1 pero lo que pasa es que no llegué a tiempo para las inscripciones veníme muy tarde y ya se habían acabado los cupos así que luego ya tuve que meterme al nacional pero en sí yo empecé en el 2015 a inicios porque un amigo trajo al colegio un cubo baratito de esos blancos base blanca y todos estábamos tratando de resolverlo y nadie lo supo así que luego me quedó esa espina y traté de ver dónde podía comprar uno al final conseguí un wallon esos baratos de YJ para ese tiempo y le pedí a mi hermana que me enseñara porque yo no pude armarlo el tutorial que había visto era en una página web y era el leer los pasos en el ruby ese que tiene sus pasos con flechitas en el cubo y yo también empecé con ese y no había no había páginas yo creo que empecé hace 5 años y no había tampoco páginas y ahí me enseñaron aprendí y ya todo el año estuve ahí con mis amigos practicando practicando aprendí lo fridich todo y ya mi primer torneo fue uno no oficial organizado por la tienda que ya saben la tienda que ya saben para bajar todos ahí en el parque de la amistad en Surco yo fui y ahí participé promedio creo que 40 y pico porque me puse nervioso porque era mi primer torneo y no sabía cómo iniciar el timer nada no conocía nada pero antes eran los récords sí antes eran 400 segundos y era estaba la primera opuesta pero era para el 2015 ahora para llegar a la final entonces debe ser su 10 ¿sus 9? no por 10 por 10 yo tengo un 9 en toda la historia bendito sea yo también vi el cubo agradeceme ese 9 dice no pero él me prestó el cubo y una vez que hice el 9 se lo compré y ahí lo tengo porque en realidad el cubo que usas otro pero bueno recuerdo es un cabra es un cabra lo tienen en la mochila en gato por si acaso pero luego de ahí en el nacional participé ahí conocí al señor Alex bueno en la tienda su tienda conocí al señor Alex y le pregunté me había interesado ser como que runner pues empezar a apoyar en los torneos porque había visto videos en youtube de cómo eran los torneos y me dio curiosidad y fui al torneo y estuve solo de runner en la ronda de creo que OH en ese rato porque luego tuve que irme para ir a almorzar pero estuve ahí haciendo me arruinar un poco y ya en el Lima Rubik que fue al siguiente torneo y ahí ya fui a estar los dos días o tres días no dos días perdón dos días y sí dos días sí fueron dos días ahí estuve en estado en los dos días no me acuerdo si en tu sección o en la sección de Walter Lika no pues tuviste un día en mi sección y el otro en la de Walter ah ya fueron dos días diferentes y ahí te conocía conocía a Paulo conocía a Natán más a fondo conocía al señor Alex bueno volví a conocer al señor Alex otra vez o te lo encontraste me va a ver me va a ver hola hola otra vez soy yo soy yo y ahí empecé haciendo trabajo de staff y desde ahí estaba en todos los torneos como staff claro y como te tomaba esa noticia de o sea como fue vas a ser delegado como fue eso me dijeron es en el nacional 2018 me agarraron los tres dos años más dos años sí más o menos como que te agarraron los tres me agarraron como que me dijeron vengo un rato ya no tengo un rato todo eso y me dijeron si querían ser delegado iba a ser una delegatura conjunta junto con Walter Ricas por lo que era menor de edad y todo eso en ese tiempo lo que pasa es que en ese momento ambos cumplían con los requisitos el tema es que Walter tenía más presencia y ponía un poco más de respeto y por lo normal pues o sea es mucho más fácil que por ejemplo un competidor de la edad de Cristia le haga caso a Walter a que le haga caso a un niño que tenía ese momento ¿cuánto? ¿cuánto? 16 pero 16 entonces hay algunas personas que se dejan llevar mucho por eso pero la responsabilidad y la iniciativa que tenía en este momento llenaban y Sashi llenaba mucho el único problema que tenía era dos edad inglés y Walter sí manejaba el inglés entonces era como que se complementaban los dos y podían hacer una delegatura en conjunto que ya se había dado en algún momento y bueno se propuso pero no la aceptaron ya luego de ahí ya se nombró el Chevi para el Chevi en ese momento ya luego de ahí ya estaba dando tierrita al tema de ser delegado como que ya no había muchas posibilidades porque ya estaban los delegados o sea que no cumplieron el rol y recién este año me propusieron ser de nuevo delegado por lo que ya estaba cumpliendo con el inglés el inglés es algo es un requisito exclusivo ¿no? eliminatorio sí o sí lo que pasa es que como te comento todo lo que viene a ser la organización y las conversaciones para generar un torneo son en inglés tú presentas el torneo y si te pasa algo o te observan algo te responden en inglés y tú tienes que responderles el informe se presenta en inglés cualquier tipo de problema inconveniente que tienes dentro del propio informe es en inglés entonces es imposible tener un delegado que no sepa el inglés al menos en lo básico entonces yo creo que hay algunas excepciones no sé exactamente yo asumo eso porque hay delegados quizás en algunos países que es como que es el primer delegado del país y pues no encuentran a alguien que sea del mismo y pues obvian un poco la parte del inglés pero son casos muy excepcionales yo creo que en este caso en un país como Perú que literalmente ha sido uno de los digamos impulsores de todo esto en el nivel sudamericano gracias a Natan entonces es muy difícil que no se acepte que necesite a alguien que no sepa el inglés que no sepa hablando de eso escuché de que había posiciones de delegados a ellos ellos también tienen que saber en inglés los trainees no estoy seguro no quiero mentirte la verdad pero todos tienen que saber en inglés a partir de junior lo que pasa es que ya a partir de junior tú puedes delegar solo entonces ese es el tema ya tendrías que hacer todas las cuestiones solo el tema del informe solo el tema de solicitar el torneo solo entonces sí o sí necesito el límite ahora por recontinuar con Kigisashi ¿cuándo empezaste con Square One? habrá sido en 2017 ahí empecé por curiosidad por Helbert él estaba teniendo en la tienda de Brasil y ahí lo conocí y me llamó la atención el Squarbon porque era como que un cubo muy raro que se deformaba mucho y dije a ver voy a intentar armarlo y me empecé a curiosidad un poco luego de eso salió el YJ el One Non YJ y lo vine a comprar acá porque no lo tenía en otra tienda acá cuando estábamos acá abajo esta es nuestra primera tienda sí yo también nos conocí acá vine a Arenales un día vi una pancarta acá arribita y decía tienda de cubo sí ahí fue nuestra primera tienda y luego vine para acá y salió un ratito acá hacíamos un torneo pero una de las veces sí hacíamos igual siempre hacíamos algo chiquito un pretorneo chiquitito como para animar a la gente más que todo a venir y que no había tienda qué irónico después de años regresamos acá y el récord en ese tiempo cuando empezaste o cuando te colocaste en serie creo que ese estaba todavía en nueve segundos el cine por Miguel Puerta todavía en ese tiempo pensé que iba a estar más entre 20 no bien pero si está está abajo por ese tiempo interesante enfocándonos un poquito más ya en los torneos post pandemia qué tanto ha cambiado los torneos ahora hoy en día a ver o hay varios puntos sí yo considero que hay muchos chicos que son nuevos en todo esto post pandemia ha habido muchísima gente nueva entonces yo al menos considero que es un tema de los torneos iniciales post pandemia y los torneos que ahora se vienen dando más que nada por un tema de conocimiento de la propia gente los torneos y cómo se vienen dando o digamos los parámetros que nosotros vamos teniendo si voy a diferencias a los torneos anteriores a la pandemia pues obviamente la diferencia más marcada es el tema del uso de la mascarilla el tema de ahí después para mí organizativamente no ha cambiado casi nada un tema quizás de locación el hecho de que por ejemplo el centro comercial te pidió el tema de las vacunas o cosas como esas pero posterior a ese tema organizativo pues lo único que yo veo es un tema de 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 acostumbre o quizás mala costumbre de los propios este competidores quizás un tema de de horarios puntualidad en los horarios que que ahora estamos intentando cumplir bastante que antes también hemos estado haciendo y y una falta quizás de conocimiento del propio del propio reglamento esto más que nada como yo creo que es entendible hasta cierto punto por el tema de que no ha habido tantos torneos antes o sea estamos hablando de que en pandemia han estado quizás ellos dos o tres años sin torneos se han habido torneos que bueno digamos quizás los estándares no han sido tan altos y bueno posterior a eso pues ya nos estamos poniendo un poco más digamos rígidos con algunas locaciones para que lo sepan le he rechazado tres locales a Vanessa abiertos pero por qué por qué me he rechazado tres locales abiertos ahora lo menciono déjame también entonces este y bueno y posterior a eso que también con la entrada de Hisashi y bueno Hisashi que también tiene cierta rigidez entre algunas cosas pues también estamos viendo el tema de la puntualidad que Hisashi es muy puntual entonces manejamos esto y tenemos un estándar mínimo que queremos tener tanto nosotros en Lima como en Arequipa o cualquier otro torneo que se vaya a dar a lo largo del Perú es algo que va a quedarse es algo que espero que se llegue a acostumbrar todos y hago una recomendación que yo siempre hago si tu ronda tiene una hora no llegues los últimos minutos estate atento desde la primera ¿por qué? porque si bien es cierto en Perú somos rígidos hay algunos países en Sudamérica que si te llaman y tu nombre está en primera ronda ya no te vuelven a llamar porque ya no estuviste tú tenías que llegar al inicio de la ronda y esperar a que te llamen en cambio nosotros lo que hacemos es la primera ronda lo pasamos a la última ronda o a una ronda intermedia y los volvemos a llamar esto de acá no debería darse esto de acá no deberían de acostumbrarse lleguen temprano si por ahora o ve pasa algo que siempre alguien está nadie está este exento a que a gusto ocurra entonces este igual intenten tomar sus precauciones el tema de la puntualidad es importante es algo que yo yo más que nada a las personas que vean este video les voy a pedir porque siempre pasa que las personas llegan o muy tarde o no llegan hasta el final de las rondas y en primera ronda no hay problema pero y tampoco no es que no haya problema sino que también nos complican porque como estaba mencionando pues nosotros tenemos varias rondas o varios grupos dentro de una ronda la cual ya hemos predefinido y es como que yo llamo acá 10 y de estos 10 no vienen 5 y yo tengo que llamar o 5 de la siguiente ronda o a veces por el tiempo simplemente avanzo con estos y estos los tengo que pasar al final y al final me quedo con una ronda de 15 a 20 personas y eso hace que me termine llevo demorando más de lo previsto y termine digamos excediéndome 10 minutitos más y eso al final se viene acumulando entonces mi recomendación es esa si su ronda empieza no sé 10 de la mañana intenten llegar a esa hora a pesar de que esta ronda dura hasta las 12 porque es más que nada una ayuda que nos dan a nosotros para poder siempre también terminar en los tiempos determinados ahora como digo hay mucha gente nueva y me agrada me gusta que haya tanta gente nueva me alegra muchísimo ver a José Antonio Guipal la verdad si es un niño que ha mejorado bastante yo lo voy a decir de esta manera porque a mi me chocó mucho José Antonio Guipal nació cuando yo empecé en el Speedcube ah si claro él es del 2012 y empezó en el 2012 imagínate y ahora yo eres campeón nacional muchos nos hacemos pues decíamos cuando él decía 40, 50 segundos entonces 20 así lo veían 20 10 parte ha sido su esmero y parte ha sido apoyo también su padre su padre es un papel muy importante y me alegro mucho por él como digo me alegro mucho por todos los chicos nuevos los chicos nuevos que son tan buenos que ahora ya no me dejan ni siquiera llegar a la final de pira la verdad es que es reconfortante y bueno es un poco picón también la verdad es que como digo tanta gente nueva muchos no están acostumbrados a esto espero que se lleguen a acostumbrar no es un tema de maldad para con ellos es un tema de que realmente nosotros queremos tener un estándar determinado y llegando al tema de estándares es justamente el por qué le hemos rechazado torneos quiero hacer un hincapié antes que digas algo quiero hacer nuevamente otro hincapié sobre esto nosotros estamos haciendo muchos pretorneos en el transcurso del año y ya queremos hacer torneos oficiales estamos buscando buscando constantemente locales que puedan aprobarnos justamente pero no nos han aprobado quizás porque ya no se permiten torneos al aire libre porque hubo un torneo que quizás fueron al aire libre y no fue fue contraproducente como aportación es que nosotros desde inclusive antes del school winter estuvimos conversando esto con los delegados y es que en Arequipa no se suelen hacer torneos al aire libre y acá teníamos en algunos momentos quejas comentarios por el tema de que en el aire libre o era mucho frío o en verano había mucho calor o simplemente había mucho viento yo sé que todos estos temas de clima pues afectan mucho al propio desempeño de los jugueros que hacen speed de los que se encuentran arriba yo sé que a los que quizás promedian 40 o 50 no les afecte tanto pero a las personas que están compitiendo por ganar el torneo sí entonces y les afecta de diferente manera o sea puede ser que a uno le afecte más que el otro pero ya le estás dando una ventaja entonces por todo eso es que ya como como grupo de delegados pues se decidió que en Lima no se va a aceptar locales que sean abiertos parcial o totalmente entonces es por eso que la mayoría de locales que Vanessa nos había presentado habían sido locales abiertos yo también sé porque por ejemplo hemos tenido muchos torneos en la activa que si bien es cierto el local es muy amplio es muy bonito y todo pues el tema del sol siempre fue un problema ahí y bueno es más que nada más que nada eso ese es otro de los digamos parámetros que estamos tratando de seguir buscando que se mejore la calidad de los propios torneos y el desempeño de la mayoría de los de los concluidores claro también quería un otro comentario con respecto a los pretorneos y como consideras que estamos yendo con los pretorneos bueno el pretorneo es un torneo no oficial como tal no creo que eso es algo más que obvio es mi perspectiva personal a mi me parece excelente que hagan los pretorneos porque es una manera de que los chicos practiquen de que gente nueva pues como que agarre más cancha en este tema yo sé que hay muchos niños que se ponen nerviosos y un pretorneo pues les puede ayudar con este tema de los nervios yo creo que para mí está excelente o sea que vayan haciéndolos que la gente participe y vaya practicando pues no está de mal también coincido con la mano sobre en sí los pretorneos siento que es una manera de ayudar a que las personas nuevas se familiaricen con el sistema del torneo oficial que hay porque es lo más parecido que hay durante estos años durante el tiempo que no hay torneos y se pueden adecuar al uso del timer como es el tiempo de inspección como se debe esperar como la mezcla y todo eso y creo que es una excelente idea para poder fomentar más este esporte claro si nosotros como captamos justamente clientes nuevos que tienen la tienda a comprar solamente porque les gusta y preguntan ¿ya hay torneos? acá si le digo nosotros hacemos torneos oficiales y pueden participar cualquier persona pero yo promedio dijo promedio dos minutos pero hay chicos que promedian tres y algo le digo o sea se le dice así como para que pierden el miedo y de verdad si ay entonces si puedo participar y ahí como que se anima el niño incluso hay chicos que han salido de los pre-torneos y han concursado y si han hecho récords en americanos como Robert Young Robert Young Robert Young Robert Young Robert Young si hay muchas cosas que se pasamos un pre-torneo que Crisán nos puede dar va a ser cáncer de los partitores nuevos claro claro hay muchos chicos que bueno visualicé en los pre-torneos en los primeros y que se han animado muchísimo en los torneos oficiales chicos como chicas como Ine Dolenga que lo han estado viendo ahora último en los torneos Robert Young y muchos otros que un poco los conozco de vista y se han desenvuelto mucho mejor en los torneos oficiales gracias a esto me pierden el miedo bastante hay chicos que promedian 5 minutos nuevos y Crisán o sea le da la facilidad que hagan sus 5 rondas no al menos para que vaya perdiendo el miedo porque igual o sea no hay que como es un pre-torneo no oficial puede ser más flexible en cuanto a eso claro en cuanto a tiempos siglos creo que el corte el corte el límite el límite el límite el de 10 el mismo time 3 minutos 3 minutos no acordaba bien antes teníamos 10 pero si pero igual hay personas que promedian más de 3 pues obviamente tienen este limitante y es la ventaja de los torneos porque literalmente lo hacen a comodidad sin tantas categorías aumentando un poco el tema de los tiempos los límites por eso digo que es bueno la cosa es entrenar entrenar y nuevamente hago refuerzo la idea de que chicos se animen se animen a competir a conquistar porque no es nada del otro mundo la cosa es